Un inspector, no un general, sino un super policía, es el que se ha puesto en el centro de la actualidad estos días por innumerables motivos, ninguno de ellos decente, pero uno de ellos particularmente inquietante, y es Villarejo, claro, que en un escrito a la audiencia nacional arroja sombras muy densas sobre los atentados del 11M. El juez Manuel García Castellón tiene que tomarle declaración para ver si hay algo de verdad o no en lo que dice Villarejo que pudo pasar el 11M. Y Villarejo va a tener que demostrar que lo que dice es, si no verdad, que también, por lo menos, digno de crédito y de investigación. ¿Qué es exactamente lo que tiene que demostrar Villarejo? Cristina Ramos lo resume así. Sumamos otro capítulo a las historias para no dormir, que protagoniza el ex comisario jubilado y detective investigado por la justicia, José Manuel Villarejo. Porque según ha desvelado el español, la audiencia nacional ha decidido tomarle declaración para conocer el calado real de sus afirmaciones sobre la implicación de los servicios secretos franceses y marroquíes en los peores atentados de la historia de España, el 11M. ¿Qué datos concretos puede aportar sobre la presunta preparación del 11M coincidiendo con los viajes a París de Mohamed VI? Esta es una de las preguntas que se escucharán en el juicio. ¿El motivo? Villarejo aseguraba que el complot de los servicios secretos franceses y marroquíes se había fraguado en la capital francesa tras encuentros diplomáticos de los líderes políticos de ambos partidos. ¿En qué se basa al decir que el chino contó con ayuda profesional para burlar a la Guardia Civil? Según su relato, la Guardia Civil seguía al coche del chino cargado de explosivos hasta que lo perdió en su entrada a Madrid. Es aquí donde Villarejo mantiene que jugó un papel fundamental la inteligencia francesa que le ayudó a burlar la vigilancia. ¿Quién era el sujeto vinculado a la embajada marroquí que instruyó a la célula de Leganés? Es otra de las preguntas clave. Villarejo mantiene que sujetos vinculados a la embajada de Marruecos instruyeron a la célula del 11M en el uso de explosivos. ¿A quién se refiere cuando dice que el CNI ocultó información sobre el teléfono de la mochila de Vallecas? El excomisario en numerosas ocasiones ha insinuado que el CNI habría infiltrado en la policía a una de sus colaboradoras como traductora para conocer de primera mano datos sobre las investigaciones que estaban en marcha sin tener que pasar por los canales oficiales. Veremos entonces si el día del juicio Villarejo aporta todas las pruebas y datos concretos para que su credibilidad no quede en entredicho.